Antes de la pausa hubo una pregunta que le hizo Santi a Marcelo ¿Qué? Relacionado con una internación ¿Qué? Sí ¿Qué fue hace cuánto? ¿Marcelo? Me parece que en el 2002 ¿2003? Sí Ah, aproximadamente unos 14 años Sí Eso contestalo si querés o no ¿Vos sabés si a la internación llegaste como consecuencia de un intento de suicidio? Exacto Sí ¿Sí? Si querés contar en qué contexto No, no me acuerdo, no Es algo que dejé de pasar No, digo, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Lo superaste? Sí, ya superado Estabas en una etapa depresiva Estabas en una etapa Sí, en una etapa fea Una estupidez Que después cuando le pasó a mi hermana Antes que lo hiciera ella Porque llamó todo el mundo, me acuerdo Yo le dije Que era una mancha que no te sacás más en toda tu vida ¿Una mancha frente a los demás o una mancha con vos mismo? Con uno mismo y después también para Ante todos los demás también Queda marcado para en todos lados Y nunca me dio bola Y también solo hizo Después salió diciendo que era una spa Pero el tema Se comió, se comió 30 días adentro Acá Clara Silvia Se acostó y lloraba como loca Y que se hizo cargo Fui yo de ella Yo firmé Y me hice cargo de ella cuando estuve internada Porque... Supongamos que vos tenés razón Y que lo que Silvia dice Públicamente Sí Es todo mentira ¿Cómo termina esto? ¿Estás caudado? No, estoy acostumbrado Dolido porque mañana va a venir Te pide disculpas y está todo bien Y es así Ella todo lo... ¿Cómo va a dirigir? Ella aparece ahora Después viene de la costa Toca la puerta Entra, buenas Como si no hubiera pasado nada Así hizo todo Mirá que estás teniendo... A ver, déjame ponerte esto Estás teniendo comentarios muy fuertes hacia tu persona Escucha esto, ¿eh? Está mirando Silvia Sí, Guido Marcelo tuvo intentos de suicidio Dos veces Se toma pastillas Pastillas Sí, sí La caja del exotanil que toma mi mamá Se toma dos veces Una vez lo encontró a Marilín Tirado en el baño Ella fue cuando estuvo en charla Sí Y habla también Del supuesto Tráfico de droga del barrio Que empezaría Desde tu casa Sí Yo te pongo lo que dice Silvia Gracias, genial Aparte de la violencia de género mío Él con la droga Se maneja por la ventana del comedor Le tocan bocina a los autos Él pone la droga Los amundan la vuelta Recogen la droga Dejan la plata Y él la levanta Y en esa escalera Que el alcohol del living Usted ven Hay huequitos Donde ahí la esconde Piedritas Porque me lo mostró una vez Y yo le dije No me muestres esto, Marcelo Porque a mí no me interesa Y no lo hagas tampoco Pero bueno Él sí lo hace Guardá todo Todos estos audios En los huecos Les escalé a Caracol Y le escondió la droga Vamos a ir a juicio Asesorado por mi familia Y su mente está Me encanta que hable así Porque Es un chico que nunca trabajó Ni estudió Y mis padres son rehenes Así como lo fui yo Lo que pasa que Son acusaciones muy Era porque estamos todos acá Estamos todos acá Un poco mirándonos Los audios llegan En este momento Tommy los pone al aire Y sin saber Lo que los audios van a decir No sé cuál es un riesgo Pero bueno Lo asumimos por el vivo Marcelo tampoco menos sabe Lo que va a decir Silvia Esto es más fuerte Que lo que dijo el mismo Y va a seguir sumando A ver A ver Lo que Silvia está diciendo acá es Lo acusa a Marcelo Porque una cosa es que Vos tomes droga Acá lo está acusando De vender droga Es increíble Y se concretamente Habla de una ventana ¿Vos viste esa ventana? Sí Vi la ventana Esta es la escalera de Caracol Sí Parece ser que en la escalera de Caracol Según lo que relata Silvia Habrías construido vos Un huequito Y ahí vos depositarías Las bolsas con Tommy por favor Dejemos Para Mirá Ya llega un momento Que ya para Mirá Hay un audio más de Silvia Lo que me sorprende Fase el nivel de detalle Ahora Si es un invento Pero es mi casa obviamente Y puede Inventar tantas cosas Escucha Marce Escucha Mis padres no pueden denunciarlo Porque Él es como que los cuida Los atiende Y es al contrario Los está matando Los está matando Acuérdense en mis palabras Los está matando Por la comida Los remedios que le da Los cigarrillos A la medianoche Yo veía todo Me quedaba despierta Grabando Por eso Muchas veces Estaba Despierta Porque estaba grabando Cuando despertaba a mi papá A las 5 de la mañana Para ponerle un cigarrillo En la boca Él sabe que eso lo mata Lo mata Él no puede Mi papá se está muriendo Él no puede hacer eso Nunca lo cuidó Nunca le dio de comer Le dejaba la comida Y fría Para que coma solo Yo lo ayudaba Y por eso me insultaban Y me peban Y me golpeaban Y me hacían de todo Porque no querían Que esté cerca de mi papá Ayudándolo Ellos nunca lo ayudaron ¿Qué querés te dice? Nada Me divierto ¿Vos le hacés un cocinazo? Yo cocino Todo sí, sí, obviamente Entonces todo lo que dicen mis padres Es mentira Yo los escuché ayer Que yo no estuve en casa Lamentablemente salí Pero todo lo que dijeron ellos Es mentira O sea que hay algo La teoría de Silvia ¿Qué querés que te diga? Los papás te dijeron Tommy Porque son rey Ustedes lo vieron Y bueno Entonces Que los cuida Es creerle a uno o a otro Es Sí, nosotros no La verdad que No tiene No quiero decir esto No estamos ni para crear No, pero te quiero decir Es una persona que no tiene La verdad a mí me da mucha pena A mí como hermano Me da mucha pena Lo de Silvia Es penoso Su vida Su vida completa Da pena Como termina Como está hoy Pero por qué Lo que fue Silvia Y lo que es hoy Pero por qué Me da pena Porque yo la vi en lo mejor En el momento de su vida Pero Marce Está haciendo temporada Marce Regalada Pelea con los hijos Tiene un quilombo Y se va del país Porque se va del país Para no afrontar Los problemas con los hijos Se cagó en el nieto A una semana que nacía el nieto Ya se fue en el nieto Pero ella sufre mucho Vos sabés que ella sufre Por no ver a su nieto Yo no sufro Bueno, pero Tomi Está en línea Está en él La mamá Es una vergüenza El día Azuler La mamá de Silvia De Guido Llegamos a esto De esa que mi vieja se meta Una mujer grande Mi viejo Está escuchando Entonces es para Ellos cómo les ponen Yo se la voy a seguir a muerte Ellos cómo les ponen La farmacéutica Ahí está A ver Vamos a seguir a muerte Nelida Nelida ¿Qué tal? Nelida ¿Cómo está? Buen día Yo me lo hago muy lejos No me lo hago muy lejos